En este vídeo voy a conseguir hablar más despacio, así que Espíritu Santo ayúdame, echa el freno de mano y vamos allá. ¡Hola mis chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy la Reina de Corazones y bienvenidos un día más a mi reina, a mi canal. Y os traigo un tema interesantísimo, porque después del anterior vídeo, que es que dice la Iglesia acerca de la homosexualidad, os lo dejo por arriba, pero para que lo veáis más tarde. Le dais a los tres puntos y ver más tarde. Ahora quedaos a ver este. Total, que después del vídeo anterior me quedé yo pensando y reflexionando también acerca de este tema de la homosexualidad y sobre todo acerca de cómo lo llevamos como sociedad, ¿no? Y a que creo que estamos perdiendo un poco el norte, se nos ha olvidado ya un poco de qué va la cosa y lo hemos convertido en algo que no es. Así que en este vídeo yo solo voy a compartir con vosotros algunas de mis reflexiones y de lo que pienso y nada, me gustaría que lo vieras hasta el final para que no haya malentendidos y es que pueda verlos. Y nada, espero que os guste y vamos allá. Se está deformando lo que es la realidad de lo que está pasando y la realidad de muchas personas que es que sienten una atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Muchas veces se emplean eslóganes como Love is love, amor es amor, tú no eliges a quién amar. Y pienso, ¿cuándo hemos metido al amor en eso? Porque realmente la homosexualidad no tiene nada que ver y me ciñó la definición de la Real Academia Española que reduce la homosexualidad al instinto sexual. Es una inclinación sexual, es una orientación sexual. La homosexualidad no tiene nada que ver con el amor. Es cierto que la sexualidad tiene algo que ver con el amor, la sexualidad en genérico, porque está llamada al amor y sirve para el amor. Pero son dos ámbitos distintos, la sexualidad y el amor. Deben integrarse y es bastante trabajo integrarlos, pero en sí van por separar. Parece que metemos el amor en todas partes para legitimar las cosas, porque el amor es como el epítome de lo bello, de lo bueno, de lo mejor que hay en la vida de cada persona. Y te meten ahí el amor con todo para que tú te sientas mal al dar tu opinión y te dicen, ay pero eres un monstruo, pero porque estás en contra del amor, pero deja que las personas se quieran. Bueno, es que el amor no tiene nada que ver con esto, entonces olvídalo. Si lo que estás defendiendo es legítimo en sí mismo, no metas el amor y este mundo sentimental oide que es tan volátil, sino que justifícalo. Y en cuanto a, tú no eliges a quién amar, claro que lo haces. Quiero decir, si hablamos en cuanto al amor como mero sentimiento, como mero sentimiento de enamoramiento y químicos revoloteando en tu cabeza, no, tú no eliges de quién te enamoras y al igual que tú no eliges quién despierta en ti una atracción sexual. Pero sin embargo, el amor con mayúsculas es literalmente voluntad, es literalmente querer consciente. Por lo tanto, sí, tú eliges a quién quieres. Y aunque estés enamorada de una persona, si sabes que no te conviene o si la conoces y realmente no te gusta, aunque estés enamorada y aunque ella despierte una catarsis de sentimientos en ti, si tú dices, pues mira, realmente te he visto y no me interesa porque no me gusta, sabes cómo eres, decides no quererla y lo decides. Y luego también está toda esta tendencia de la sociedad a definirnos como heteros, como gays, como trans. Y yo creo que esto surge del problema de identificar a las personas con su orientación sexual y de darle tantísima, tantísima importancia. La sexualidad sí es importantísima en la persona y por eso mismo es algo privado. Entonces no entiendo muy bien esta gente que es homosexual y te lo tiene que decir nada más conocerte porque es como una necesidad imperiosa, ¿no? ¿En qué contexto me hace falta a mí saber que eres homosexual? ¿Sabes? En ninguno. Es que tú crees que yo necesito saber por quién sientes una atracción sexual. O sea, de verdad que no es necesario. No sé, no vamos saludando a la gente por la calle y diciéndole oye, ¿sabes que a mí me gustan morenos y con barba? Pues del mismo modo no entiendo que se hable tan a la ligera de las orientaciones sexuales de la gente cuando es una cosa tan privada, tan íntima. Es como si fuéramos por ahí diciendo lo que nos excita sexualmente. Cuando dices soy gay, dices pues mira, soy sodomita, me gusta la sodomía y me excitan los hombres. Pero no quiero saberlo. O sea, es como una cosa tan privada que es como si viniera una amiga mía y me empezara a contar lo que le encanta que le haga a su novio. Es como, tía cállate, es que aunque te quiera y seas mi amiga hay cosas que pertenecen a tu intimidad, o sea, no me interesa. Y precisamente como la homosexualidad o lo que nos atrae sexualmente es algo que no se elige. Es completamente absurdo definir a las personas tan solo por esa característica. Y luego está el tema de la homofobia. Porque hoy en día todo es homófobo y que te llamen homófobo es peor que si te dijeran que eres como Hitler. O sea, es lo peor que te pueden decir, ¿vale? Entonces yo aquí también me ciño al diccionario de la Real Academia Española que establece que la homofobia es la adversión hacia la homosexualidad o hacia los homosexuales. Entonces, la adversión es algo que no te gusta, algo que te produce rechazo o algo de lo que estás en contra. Entonces, yo desde aquí digo ya claro sin ninguna vergüenza que sí, que tomando esta definición yo por fuerza tengo que ser homófoba. Porque estoy en contra de la homosexualidad. Al igual que estoy en contra del odio, de la pereza y de la lastivia. De todo lo que a mí me parece que es una inclinación objetivamente mala. ¿En contra de los homosexuales como personas? No. Es como si estuviera, o sea, en contra de los egoístas. Pues estoy en contra de su parte egoísta. Estoy en contra de su parte homosexual. Estoy en contra de mi parte de ser egocéntrica. Pero no estoy en contra de mí misma como persona. O no estoy en contra de los homosexuales como personas, ¿no? Sino que hay una determinada forma que tienen de ser que a mí me parece mal, ¿no? Que tú digas que yo estando en contra de la homosexualidad estoy en contra de los homosexuales es reducirlos a su orientación sexual. Entonces, no, no estoy atacando a ti personalmente y en tu persona cuando digo que algo de lo que haces me parece mal. Es como si alguien me dijera que le parece de gente estúpida en ser cristiana. Y me lo dijera. Y a mí, hombre, pues me puede sentar fatal, obviamente, pero entiendo que esa persona contra mí misma no tiene nada en contra. Y eso con una cosa tan importante como es la religión, que es algo que sí que eliges y que en verdad empaña absolutamente toda tu vida. Pero que te puedas sentar tan mal con algo que efectivamente tú no eliges, que es un mero sentimiento y que es una mera parte de tu vida íntima sexual, como es que tú seas homosexual, es bastante llamativo que pueda molestarte tantísimo. Porque me parece que le estás dando demasiada importancia a tu orientación sexual. Y al igual que tú dices, ay, es que, ¿por qué se tiene que meter la gente en lo que haga la gente en su cama o en su habitación o lo que sea? Pues efectivamente, es que a nadie le tiene que importar. Ni tú tienes que darle tanta importancia, ni tienes que convertir en un asunto público o en un asunto representativo de tu persona lo que hagas tú en tu habitación y con tu sexualidad. Así que no entiendo esta completa censura que se nos hace dictándonos lo que es bueno y lo que es malo pensar. Dejad a la gente tener su opinión, por favor. Una vez recuerdo que voy por Instagram en una página que era literaria en plan de libros, pues una foto que era como conmemorativa del Día del Orgullo Gay y tal, y la descripción ponía que a todas aquellas personas que estuvieran en contra de la fiesta o que estuvieran en contra de la homosexualidad y que pensaran, por ejemplo, como yo, pues que quería que la dejaran de seguir de inmediato, que no quería volver a saber nada de ellas, que le daba asco que la siguiera gente así y que no quería volvernos a ver. Y yo me creé. ¡Administras una página de libros! O sea, dime lo que tiene que ver lo que yo pienso en la homosexualidad contigo. Pues hay sobre todo ese desprecio al pensar diferente. Por muy mal que a ti te parezca lo que está pensando el otro. Las personas cristianas o católicas tenemos un código moral muy exigente hoy en día y que va completamente a contracorriente. Y tenemos que vivir y convivir con personas que piensan, hacen y dicen verdaderas barbaridades. Y yo pongo el ejemplo del aborto. Yo conozco a muchísima gente que está a favor del aborto, pero completamente a favor. Y yo estoy absolutamente en contra. Es que me parece el peor crimen y asesinato del universo. Y yo, con la adversión que tengo hacia el aborto, que es que este tema me hace llorar, tengo amigas que están absolutamente a favor. Y que me dicen, pues yo hoy abortaría. Y digo, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera la actitud de esa chica en Instagram? Y dijera a todo el mundo que piensa así, es que me das asco, es que yo no puedo convivir con gente así. Mira, me quedaría sin amigos, no hablaría con nadie. O sea, entonces tenemos que aprender a convivir con lo diferente e incluso con personas que piensan cosas que nos parecen barbaridades. Porque esas personas no son solo esa barbaridad que piensan. Y yo entiendo que una persona homosexual puede decir, mira, yo no puedo ser amiga de una persona que piensa que yo soy un monstruito o que no merezco vivir o alguna burrada semejante. Pero es que la postura de la inmensísima mayoría de la gente a la que llaman homófoba constantemente, como yo, es que eso que haces no me parece bien. Ya está. No te estoy atacando a ti. Te podrá parecer mal, te podrá picar. A todo el mundo nos pica y nos duele cuando nos dicen que lo que hacemos está mal o que lo que sentimos no es normal. Pero esto es exactamente igual que cuando yo hablo con mis amigas y les digo, pues mira, me parece fatal que te acuestes con tu novio. Me parece que tus ganas de tirarte a todo lo que se mueve no son muy normales. Y se lo digo, se lo digo. Y nadie se escandaliza. Y obviamente a ellas les puede enfadar, les puede picar, les puede hacer lo que les dé la gana, pero yo no les estoy atacando a ellas personalmente. Les estoy diciendo porque las quiero, que eso que hacen no está bien y no les va a hacer bien a ellas. Me afecta a mí, pero me afecta a mí tu vida. Obviamente no. La homosexualidad a mí no me afecta en absoluto. A mí lo que tú hagas en tu cama, en tu casa y en tu vida no voy a sentir una perturbación en la fuerza. No me va a afectar absolutamente nada. Entonces, si precisamente me estoy tomando la molestia de decírtelo es porque me importas lo suficiente como para tomarme la molestia de hacerlo y que te enfades conmigo. Es como cuando la gente critica la moral sexual de la iglesia como es un asunto privado que me afecta a mí, a cómo yo vivo mi sexualidad, que la quiero vivir, acorde con lo que dice la iglesia, me da igual lo que digas. Hombre, es cierto que todos tenemos sentimientos y todos nos puede doler o nos puede molestar que nos digan las cosas y podemos pensar, pues menudo idiota. Pero lo que yo no voy a hacer es llamar a todo el mundo que opina de mi sexualidad, cristianófoba, virginófoba o cualquier cosa que me inventé ófoba. Porque sé que seguramente esa persona ni siquiera tendrá algo personal contra mí. No tiene nada personal contra mí. Simplemente esa persona no entiende la manera en la que yo quiero vivir mi sexualidad. Podemos opinar de lo que nos dé la santa gana. Así que no podemos ir por la vida pensando que todo el mundo que no piensa lo mismo que nosotros y que no nos aplaude al pasar es Satanás. Y además que las personas a las que no les gusta lo que haces tú en tu cama que no te tiene que importar su opinión son el demonio reencarnado. Porque no es verdad. Y al igual que tú eres muchísimo más que tu homosexualidad o que tu postura en cuanto al aborto o que tu pensamiento político-económico yo soy mucho más que lo que pienso de los homosexuales. Así que esto ha sido todo por hoy chicos pero no te vayas todavía porque ahora tengo una sorpresa. Resulta que en el vídeo anterior varios me dejasteis en los comentarios que me habían retado. Y os agradezco que me lo dijierais porque si no, no me enteraría nunca. Y resulta que hay un reto que va por ahí por Youtube que creo que se llama Pasa la Voz o algo así y consiste básicamente en recomendar a dos canales católicos y que cada uno de ellos haga lo mismo y recomiende a otros dos. Total, que a mí me retó el peregrino gris cuyo canal también os dejo por abajo y que recomiendo a otro chico su canal también os lo dejo y a mí. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y yo además de recomendaros dos canales católicos quería hacer una mención especial a Cristian Huerta. Muchos le conocéis porque muchos venís de allí y nunca podremos agradecerte lo suficiente, Cristian, lo que has hecho con este canal. Muchísimas gracias, me alucina tu generosidad. Mil gracias y perdóname porque soy un desastre manteniendo el contacto. Los que no le conozcáis, id corriendo a ver su canal. Y luego, mis dos recomendaciones son por una parte, el canal de... se me ha olvidado su nombre. Ah, sí. De Luisma Vlogs. Luisma es un youtuber católico español y fue el primero al que conocí yo. Muchísimo antes de que se me ocurrera la idea de este canal me encontré con un vídeo que se llamaba ¿Por qué voy a esperar hasta el matrimonio? o algo así. Y a mí me devolvió la esperanza en la humanidad y en los hombres. Y luego, el segundo que quiero recomendar es uno de habla inglesa pero que está muy muy bien que se llama Ascension Presents. En él habla un padre básicamente un sacerdote católico que lo tengo que decir además es guapísimo y explica las cosas fenomenal así que podéis ir a verlo. Y luego también salen muchas veces diferentes matrimonios hablando sobre temas de pareja y tal y cual que dices ¿Quién mejor que te lo cuente que un matrimonio? Y no una plinga hadas solo te da en internet. Gracias. Y luego de todos os lo dejo por abajo. Id a verlo todo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme lo que opináis por abajo. Ya podéis ir a ver todos los vídeos del canal. Suscribíos, hazlo a todos. Vamos a ver la campara desde el dedo para arriba y desde el dedo para abajo si se ha parecido una homófoba en el mal sentido. Y nada, os quiero muchísimo y nos vemos pronto.